El distrito de Guayacayán, provincia de Bolonesi, región Ángeles, el profesor Herminio Velázquez nos describe que tuvo cuatro periodos. Primer periodo pre-incaico, segundo periodo incaico, el tercer periodo colonial y el cuarto periodo la república. Habíamos hablado sobre el primer periodo pre-incaico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el periodo incaico. La conquista inca se produjo durante el gobierno de Cusi Yupanqui, que tomó el nombre de Pachacute. Pues su hermano, el general Capa Yupanqui, sometió violentamente a la población de lo que hoy es Ancash. Los incas organizaron al pueblo vencido en Pachacas, que quiere decir cien familias, y Huarancas, diez Pachacas, incorporándolos al Chinchaysuyo. Guayacayán habría sido una Pachaca. El estado incaico estableció la mitad, que consistía en el trabajo gratuito por turnos, en labores de cultivo, pastoreo, construcción de caminos, puentes, represas, andenes, transporte, chasquis, levas militares, etc. También estableció el trabajo de las mujeres escogidas, las ACLIAS. Ellas se dedicaban a la producción de manufacturas para satisfacer las necesidades del estado. Los ALIUS de Guayacayán trabajaron los extensos canales de regadío, el sistema de andenería, represas que pueden verse todavía. El estado inca logró ocupación plena de las fuerzas productivas de la sociedad, eliminando el hambre y la miseria. Los excedentes se almacenaban en los tambos. El tambo, ubicado en la desembocadura del río Purísima antes, río Guayacayán, al fortaleza, paso obligado y relevo de los chasquis, dio lugar el nombre de Chasquitambo, cambiando su antigua denominación, Julcán. Julcán.